Pero chicos, hermanos, hermanos Aleluya Y seguimos alabando Ven, Espíritu Santo, ven Usa tus palmos al Rey Vamos alabando Señor, ven aquí Y como dice Necesito tu poder ¡Oh Espíritu Santo! 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 Vamos a ver católicos, a les con las manos hacia arriba, arriba, arriba Todo el mundo con la mano arriba Y mueve la mano si los que estamos felices Y pregunto ¿Quién es el que vive? Cristo Otro poquito más fuerte ¿Quién es el que vive? Cristo Mira su nombre Gloria Renovando vida Señor, ven aquí Ven aquí, ven aquí 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 Necesito tu poder ¡Oh Espíritu Santo! 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 Necesito tu poder Fuerte los aplausos Fuerte, 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 fuerte los aplausos